¿Se ve todo? Si, se ve todo. Si colocado en la ticala, así se ve bien el castillo. Whisky. ¿Qué extensión tiene el lote? Nena. 64.3 hectáreas. ¡Alexia! ¡Alexia! Dale, dale. Hay que vender dobacos. ¿No le pasa? No sé. Che, te hago una pregunta. ¿Cómo compraste esto? No, no compré la heredé. ¿Qué onda? Linda. Vos ya trabajaste toda tu vida entera para la familia. Viene y te hace trabajar como antes. ¡Jate de joder! Tenía que pasarte por acá por el taller. Hay banda de cosas para hacer. Segunda, tercera, cuarta, quinta. Bueno, reversa. ¿Sos tú una veterinaria? No voy a estudiar veterinaria. ¿Ah, no? No, voy a ser piloto de Fórmula 4. La verdad que te re veo. No, necesito plata para ir a Capital. Este me va a tomar. ¿Y tenés novia? No. ¿Cómo vas a hacer ahora que se va, Ale? No, Ale no se va. ¡Alexia! ¡Alexia! ¡Alex! ¡ thermometer! ¡Aguaked! ¡Antonio! ¡Eso! ¡HSU tanta gente que se wakela, ¿ Stoppamos con la habitación, Oscar! ¡And�로! ¡El?